El contacto lo establecemos desde la Plaza Altamira en Caracas, donde seguidores de la oposición venezolana comenzaron a desplazarse en la avenida Élice, donde será la gran concentración de la campaña social Venezuela quiere. Recordemos que en esta actividad es la primera de la agenda política de la unidad Venezuela de cara a las elecciones del próximo 6 de diciembre, que tendrá lugar en 22 puntos de concentración en el ámbito nacional y en otras 22 ciudades de algunos países como Bogotá, Miami y Madrid. Aquí en Caracas, específicamente en Altamira, los opositores van vestidos de blanco luego que fuese la recomendación por los líderes de la unidad Venezuela. Este color representa la paz y la libertad del pueblo que rechaza la condena de 14 años de prisión al dirigente opositor Leopoldo López y solicitan además un cambio para mejorar la situación económica del país. Pero veamos cuáles son algunas de las impresiones de los manifestantes que se encuentran en el lugar. ¿Cuál es su nombre? Pedro Castro. A propósito de esta campaña, ¿verdad? Venezuela quiere. ¿Qué es lo que usted desea para Venezuela? El chorocomunismo cubano no es bueno para ningún país. El comunismo está demostrado que es miseria, indigencia, desabastecimiento. Lo que queremos es una plena democracia. ¿Cómo se puede lograr ese cambio en Venezuela? Con líderes democráticos como los teníamos antes. Recordamos que puede seguir estas y otras informaciones en la página de Reporte Unidad, así como en las redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. ¡Gracias!